Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseño a pecar. Piensa en mí, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras, quitarme la vida. No la quiero, para nada, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. No la quiero, para nada, para nada me sirve sin ti. ¡Gracias! Esta canción es toda la verdad, especialmente de Asenia, acá. Bueno, yo vine con una bala. Así que voy a balar con otro gusto.